¡Vamos! ¡No! ¡Te tengo que bajar a este tío! ¡Jajaja! A ver... ¿No lo dije? ¡Vamos, vamos! ¡Qué bárbaro acá! ¿Verdad? Que un fusil de precisión No, 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 no Yo te voy a cubrir la caja, Perotti No sabes cómo me puedo curar Vaya! Váave, váave, váave A ver, vengo en la caja El Caio, el que se está haciendo dos segundos No, vengo, vengo ¿Qué? Cámpeón, tuve, vengo יה, vine Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí, venga, venga Aquí, venga, venga, venga Ahí, venga, venga, venga Tiene que marcar, te dice, y cura Pero ya maté varios allá y no me curé Como no, no, te dio toda la... Seguí, 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 seguí Seguí, seguí, seguí 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 Por aquí vamos a salir Reupitándome En el techo ¿Vale ser otro lado? Por aquí, Alex Por aquí Están en el distante Van a meterse abajo De distancia Corazón Por aquí Por aquí Allí Alex, venite, no te hege wey Alex, venite Que venga, 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 venga Vamos a habrá, venga, venga, venga Vamos a habrá Dime que hay que ir A ver si, espera Cuidado Cuidado m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m! Aquí hay algo de medio que viene todo. Venite, venite de este lado. De este lado, venite. Lugar registrado. Alguien está estuando aquí. Venite, venite. Venite. Venite, venite. Sigue mirando Sigue mirando Entra 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 Deja los sistemas Tampando de ellos Rau Доvis Rau ¡Dios! ¡Dios uno! ¡Dios! ¡No! ¡Toma! ¡Papate! 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 Sí, 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 sí Cubríme Te veo al otro lado Uy, uy, uy Estamos aquí, veníte, veníte No tengo que ir, voy, voy 來,来,来 Guelante, guelante, guela No vamos pasar ¡Oh! ¡Sí! Mira para donde va a agarrar la zona ¡Garra, garrad! ¡Garra, garrad! ¡Quedan dos ahí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Mirá! ¡Con cabeza de calabaza! ¡Es que, es que cuando más a gente de arriba de la calabaza ¡Con cabeza de calabaza! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Toni! ¡¿Qué es Toni? ¡¿Cuál fue Toni? ¡Aleks! ¡Ay, el Jaico! Mírate, el Jaico es el que murió como cinco veces. Mira.